Bajo el lema Infraestructura para el Desarrollo, vamos a la hora. Hoy la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa realizó un panel foro con funcionarios públicos para analizar la situación de la infraestructura del país. El evento es parte de las actividades que se realizan en el marco de la décima cuarta edición del Encuentro Nacional de Empresarios en ADES 2017, la cual se enfocará en la infraestructura como generador de grandes beneficios del país. En el evento participaron Aldo García, Ministro de Comunicaciones, Julio Héctor Estrada, Ministro de Finanzas Públicas y Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Prevención Social. Era muy importante fortalecer la capacidad del Estado, recuperar el funcionamiento del Estado y su capacidad institucional. Y uno de los ejercicios más importantes es el Estado no puede vivir mes a mes. ¿Por qué digo vivir mes a mes? Porque el Estado cuando lo encontramos nosotros vivía al mes. O sea, yo le daba cuota financiera a cada institución pública para pagar las cuentas del mes siguiente. Y el mes siguiente les daba unos y les quitaba otros. Entonces, logramos salir de que el Estado viviera de mes a mes, para que el Estado viva ya con su planificación anual y haya una disponibilidad de caja y una capacidad de planificación.